¡Castígala! Yo soy el malo de la película Yo soy quien manda y ronca sin contemplaciones Para todos los eventos yo llevo los pantalones Yo el león, ella la hormiga, ella la esclava y yo el rey Pues todo lo que yo diga aquí es la ley Escúchame amigo mío, si quieres llegar a viejo Me hiciera al pie de la letra este buen consejo Si se pone un escote, castígala Y si mira a otro hombre, castígala Si te mira de lao, castígala Si te deja plantao, castígala Si se pone gozosa, castígala Si se pone celosa, castígala Si se pone una mini, castígala O se pone un bikini ¡Castígala Lolo, castígala! En acento de mujer yo soy bien machista Y lo que a eso se refiere, que me pongan en la lista Aunque mi forma de ser, parezca ridícula En casa yo soy el malo de la película Yo soy quien manda y ronca sin contemplaciones Para todos los eventos yo llevo los pantalones Yo el león, ella la hormiga, ella la esclava y yo el rey Pues todo lo que yo diga, aquí es la ley Escúchame amigo mío, si quieres llegar a viejo Ven si ya pierde la letra este buen consejo Si te pone un escote, castígala Y si mira a otro hombre, castígala Si te mira de lao, castígala Si te deja plantao, castígala Ah, compay, hay que castigarla Hay que castigarla, compay ¡Como pueda! El otro día me enojé con mi mujer Y se llevó lo que yo más quiero Lo que yo más adoro Se llevó mi televisor Y de ese día no puedo dormir ¿Por qué? Se llevó la cama Condénala Domínala Humíllala Insúltala Modéntala Maltorátala Oféndela ¡Castígala! ¡Castígala! Si se pone un escote Castígala Y si mira a otro hombre, castígala Si te mira de lao, castígala Si te deja plantao, castígala Si se pone gozosa, castígala Si se pone celosa, castígala Si se pone una mini, castígala O se pone un bikini Condénala Domínala Humíllala Insúltala Moréstala Maltrátala Poréndela ¡Azúcar! Castígala, compay Castígala como puedas Pero quiérela ¡Ámala! ¡Azúcar! Para bailar si me permites un buen consejo Debes mover con suave ritmo tu lindo cuerpo Te pediré que nunca pares, niña bonita Debes vacilar y mueve siempre tu la colita Que mueve, que mueve, la colita Que mueve la, que mueve la, la colita Que mueve, que mueve, la colita Que mueve la, la colita Ya sabes bien que tú me gustas como caminas Y que al bailar con ese ritmo tú me dominas Te pediré que nunca pares, niña bonita Te vacilar y muevas siempre tú la colita Que mueve, que mueve, la colita Muévola, que mueve, la colita Que mueve, que mueve, la colita ¡Azúcar! Mueve, que mueve, la colita De aquí pa' allá, déjala pa' acá La colita, muévela, que muévela La colita, que buena está La colita, que muévela Que mueve, muevela La colita, que mueve, muevela La colita, de aquí para allá La colita, de allá para acá La colita, que muévela, que muévela La colita, que mueve, muevela La colita, que buena está La colita, que buena está ¡Y digo! Ay, 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 compay, no me la masique Esto es para ti, Lolita Y tu rica boca tan dulcecita como que me pones siempre a besar Y con tus mejillas tan rosaditas, tan provocativas para besar Por la mañanita siempre en ti pienso, en la tardecita es un delirar Por la nochecita siento un suspenso que a mi corazón hace vibrar Muchachita no te pongas orgullosa, chapeadita no te haga de rogar Soterita si te sientes mariposa, tu salita se te puede agarrar Muchachita no te pongas orgullosa, chapeadita no te haga de rogar Soterita si te sientes mariposa, tu salita se te puede agarrar Chapeadita de veintiún años Y tu rica boca tan dulcecita como que me pones siempre a besar Y con tus mejillas tan rosaditas, tan provocativas para besar Por la mañanita siempre en ti pienso, por la tardecita es un delirar Por la nochecita siento un suspenso que a mi corazón hace vibrar Muchachita no te pongas orgullosa, chapeadita no te haga de rogar Soterita si te sientes mariposa, tu salita se te puede agarrar Muchachita no te pongas orgullosa, chapeadita no te haga de rogar Soterita si te sientes mariposa, tu salita se te puede agarrar Ay, quinceañeras Muchachita yo te daré mi amor, solterita con todo el corazón Muchachita quiero verte bailar, solterita tu cuerpo va a gansear Muchachita yo te daré mi amor, solterita con todo el corazón Muchachita quiero verte bailar, solterita tu cuerpo va a gansear Ay, ay, ay Para ti quinceañeras Por andar parrandeando se le pegó la manta, se le pegó la manta A mi compadre José, lo echaron del trabajo porque llegaba tarde Se le pegó la manta y no sé lo que iba a hacer Se le pegó la manta 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 Y con padre José, lo echaron del trabajo porque llegaba a gansear Y con padre José, lo echaron del trabajo porque llegaba tarde Se le pegó la manta y no sé lo que iba a hacer Se le pegó la manta Se le pegó la banda Se le pegó la banda Se le pegó la banda ¡Ey, ey, ey! ¡Nos tomamos la otra, compay! ¡Seguro! Está recién casado y se le pegó la banda Se le pegó la banda Y ahora dice así Ahora no trabajo, esta es la vida mía Para dormir de noche y también dormir de día Se le pegó la banda 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 ¡Ajá, compay! Esto se acaba Me voy, vamos a otra fiesta, compay ¡Lleva! No hace falta, compay Me importa un carajo Que ya no me quiera Me importa un carajo Que sea parrandera Me importa un carajo Que ya no me quiera Me importa un carajo Que sea parrandera Si ya te casaste, me importa un carajo Si ya me olvidaste, me importa un carajo Si ya no me quieres, me importa un carajo Si tienes bichete, me importa un carajo ¿Y a mí qué? ¿Qué? ¡Me importa un carajo! Me importa un carajo, que ya no me quiera Me importa un carajo, que sea parrandera Me importa un carajo, que ya no me quiera Me importa un carajo, que sea parrandera Si ya te casaste, me importa un carajo Si ya me olvidaste, me importa un carajo Si ya no me quieres, me importa un carajo Si tienes 17, me importa un carajo Ahora ya puedes hacer lo que quieras Y sigue tu vida de mujer soltera Si crees que los años en vano se van El dinero es todo, afirma un refrán No enturbies el agua que te has de beber Me importa un carajo no volverte a ver Si ya no me quieres, me importa un carajo Si ya te casaste, me importa un carajo Si ya me olvidaste, me importa un carajo Si tienes billete, me importa un carajo ¿Y a mí qué? ¿Y a mí qué? ¡Vájate! Vete, vete Si ya no me quieres, me importa un carajo Si ya te casaste, me importa un carajo Si ya me olvidaste, me importa un carajo Si tienes billete, me importa un carajo ¿Y a mí qué? Vete, vete Aquí estamos de nuevo, compay Y le damos a dar fiesta a toda esa gente ¿Qué es lo que pasa en esta fiesta? Todo el mundo está en Borotown ¿Qué es lo que pasa en esta fiesta? Todo el mundo está en Borotown Porque quieren seguir bebiendo Y mañana seguir en volar Y fiesta, y fiesta Que siga la fiesta Vamos a darle fiesta a esta gente Hasta que amanezca Fiesta, y fiesta Que siga la fiesta Vamos a darle fiesta a esta gente Hasta que amanezca Tómese uno y pásenme el otro Vamos arriba y vamos a beber Tómese uno y pásenme el otro Vamos arriba y vamos a beber Déjeme tranquilo, soy grande Que la fiesta es pa' amanecer Y fiesta, y fiesta Que siga la fiesta Vamos a darle fiesta a esta gente Hasta que amanezca Fiesta, y fiesta Que siga la fiesta Vamos a darle fiesta a esta gente Hasta que amanezca Ya va a amanecer No importa Hay que trabajar No importa Yo me quiero ir No importa Porque estoy cansado No importa Mi mujer se va No importa Y ya se acabó el ron Se acabó el ron, compay ¿Qué le vamos a hacer? ¿Le champaño y le mugiero o eso? Oye, pero hagamos una vaca vos, cabrón Claro, claro, claro Para que vamos a la oti ¿Qué es que se oti? ¿Qué es que se oti? A la otillería el viejo cochino Y fiesta, y fiesta Que siga la fiesta Vamos a darle fiesta a esta gente Hasta que amanezca Fiesta, y fiesta Que siga la fiesta Vamos a darle fiesta a esta gente Hasta que amanezca Seguro, compay Hasta que amanezca Vamos a gozar Ahí está la tronceta, compay Mira que bien suena Sigue siendo este Unosquetón Mi mujer ya me está esperando Hace rato me quiero ir Mi mujer ya me está esperando Hace rato me quiero ir Esa gente sigue hasta el día Nadie quiere irse a dormir Y fiesta, y fiesta Que siga la fiesta Vamos a darle fiesta a esta gente Hasta que amanezca Fiesta, y fiesta Que siga la fiesta Vamos a darle fiesta a esta gente Hasta que amanezca Ajá, estos son los cachafones Ya nos vamos compay Esto se va a acabar Ajá, espero para que sigan gozando Y digo Hoy la negrita nos contó lo que sucede El negro no puede Y está cansado no le importan las mujeres El negro no puede No puede dormir Y está en la cama y ni un pelo se le mueve El negro no puede El negro no puede Y aunque la negra pone todo lo que tiene El negro no puede No puede dormir Robaron en el jardín Robaron en el jardín Ya está en la cocina Y el negro no puede Ni de noche ni de día Hoy dormirán en el balcón Mañana en la cama Si no pasa nada Dormirán en el Zahuan Hoy la negrita nos contó lo que sucede El negro no puede El negro no puede Y está cansado no le importan las mujeres El negro no puede No puede dormir Robaron en el jardín Ya está en la cocina Y el negro no puede Ni de noche ni de día Hoy dormirá en el balcón Mañana en la cama Si no pasa nada Dormirá en el Zahuan Pin, pin En el jardín Pon, pon En el balcón Pan, pan En el Zahuan ¡No! Pin, pin En el jardín Pon, pon En el balcón Pan, pan En el Zahuan ¡Vale! ¿Qué pasa con el negro? ¡Vale! ¡Vale! Está en la cama y ni un pelo se le mueve El negro no puede El negro no puede Y aunque la negra pone todo lo que tiene El negro no puede No puede dormir Pin, pin En el jardín Pon, pon En el balcón Pan, pan En el Zahuan ¡No! Pin, pin En el jardín Pon, pon En el balcón Pan, pan En el Zahuan El negro no puede El negro no puede El negro no puede No puede dormir Puya, puya, puya Ay, que vamos llegando Puya, burriquito Te está sofocando Puya, puya, puya Ay, que vamos llegando Puya, burriquito Te está sofocando Tu jornada es larga Yo te considero Pero si no, puya Cae el aguacero Tu jornada es larga Yo te considero Pero si no, puya Cae el aguacero Ay, 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 compay Aquí estamos de nuevo Tú, yo Y tú, Juanatán ¡Y vivo! ¡Azúcar! ¡Azúcar! Puya, puya, puya Ay, que vamos llegando Puya, burriquito Te está sofocando Puya, puya, puya Ay, que vamos llegando Puya, puya Tu jornada es larga Yo te considero Pero si no, puya Cae el aguacero Tu jornada es larga Yo te considero Pero si no, puya Cae el aguacero Apura, burriquito Cuando lleguemos al pueblo Va a estar nuestra negrota No reclame, compay No reclame ¡Y vivo! ¡Ay, ay, ay, compay! ¡Qué bueno que está! ¡Qué bueno que está! ¡Qué bueno que está! ¡Qué bueno que está! ¡Y si no vuelve, compay! Dejala que vuelva No la llames más ¡Yo la voy a buscar! Dejala que vuelva Que allá buena está Cuando uno está enamorado Todo lo que ves bonito Por eso sí das amor Ay, dalo poco a poquito Dejala que vuelva No la llames más Dejala que vuelva Que allá buena está Dejala Dejala que vuelva No la llames más Dejala que vuelva Que allá buena está ¡Azúcar! ¡Y vivo! ¡No me la pasigue, compay! Dejala que vuelva Dejala que vuelva Que allá buena está Si quieres este consejo Te hago una comparación Pásame el diablo por viejo Que por diablo, ¡sí señor! Déjala que vuelva No la llaves más Déjala que vuelva Que allá buena está Déjala que vuelva No la llaves más Déjala que vuelva Que allá buena está Esto es lo que me gusta Déjala que vuelva No la llaves más Déjala que vuelva Que allá buena está Déjala que vuelva No la llaves más Déjala que vuelva Que allá buena está ¡Azúcar! ¡Y digo! ¡Y digo! ¡Y digo! ¡Y digo! ¡Y digo! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Azúcar! 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 Desayunar con huevos Mientras que yo prefiero El pan con mantequilla A mi mujer le gusta Desayunar con huevos Mientras que yo prefiero El pan con mantequilla Le gusta la tortilla Le gusta el huevo duro En casa me lo piden Todas las mañanitas Le gustan las tortillas Le gusta el huevo duro En casa me lo piden Todas las mañanitas ¡Ja, ja, ay! ¡Opáin! ¿Y a usted? ¿Cómo no hacen los huevos, páin? ¿Cómo no hacen los huevos? ¡Y digo! A mi mujer le gusta Desayunar con huevos Mientras que yo prefiero El pan con mantequilla A mi mujer le gusta Desayunar con huevos Mientras que yo prefiero El pan con mantequilla Le gustan las tortillas Le gusta el huevo duro En casa me lo piden Todas las mañanitas Le gustan las tortillas Le gusta el huevo duro En casa me lo piden Todas las mañanitas Alcánzame los huevos Alcánzame los huevos Alcánzame los huevos Pa' hacerte una tortilla Alcánzame los huevos Alcánzame los huevos Alcánzame los huevos Ya tú me diste el pan, ya tú me diste el pan Ya tú me diste el pan con quesillo y mantequilla Ya tú me diste el pan, ya tú me diste el pan Ya tú me diste el pan con quesillo y mantequilla ¡Azúcar! ¡Merengue! Alcánzame los huevos, alcánzame los huevos Alcánzame los huevos pa' hacerte una tortilla Ya tú me diste el pan, ya tú me diste el pan Ya tú me diste el pan con quesillo y mantequilla Ya tú me diste el pan, ya tú me diste el pan Ya tú me diste el pan porque si ya hay mantequilla